¡Suscríbete al canal! Muy bien. Contra Irrazábal. Cerro 1, Wanders 1 en el Estadio Luis Trócoli. En Belvedere la victoria fue de Liverpool. 4 a 1 contra River, que empezó ganando con gol de Maximiliano Calzada. Pochola Calzada, hacía cuanto no notaba. Bueno, en este caso con ayuda, con complicidad por el desvío. River 1, Liverpool 0, pero Liverpool lo dio vuelta. Federico Martínez, hablando de dar vuelta. El mismo dio vuelta en el área y de surda ponía el 1 a 1. River venía de comerse 5 con Wanders y esta vez fueron 4. Juan Ignacio Ramírez. En el segundo tiempo aquí está Martínez, el centro para Ramírez y el gol de Liverpool. El partido pasaba a ganarlo el negro de la cuchilla por dos goles contra uno. Va a llegar otra vez Liverpool, Cristian Souza se encarga acá, en el segundo palo. Acá, número 10, número 10. También Federico Martínez participando, un hombre que fue clave. Número 7 en la victoria negra y azul. Y mucho más jugando a 5 del final. Termina el propio Martínez picando, habilitado y poniendo el cuarto. Liverpool 4, River 1. Fue en Belvedere. Boston River le ganó a Defensor Sporting, el rival de Peñarol, defensor en la última fecha del campeonato. Diego Coelho anota el gol, el primero para Boston River. Pasó entre dos, le pegó de surda y allí estaba el 1 a 0. Va a llegar el segundo siempre, dicen la inexorable ley del ex. Guillermo Frata. Guillermo Frata, de Chile. Qué bien, Frata. Te lo disculpan, ¿no? Iba a salir a gritarle y se arrepintió. 2 a 1 la victoria de Boston River. Pero va a llegar Gonzalo Mastriani para el tercero. Ahí está, de penal. Mastriani, 3 a 0. En realidad 2 a 1 no fueron nunca. 3 a 0 Boston River. Hasta que llega Álvaro Navarro para descontar. Ya en el complemento, el pase de Cougo. De este lado, ¿qué querés? El centro, Navarro. Ayer en el segundo palo, el Sonsor Sporting no pudo con Boston River. Cayó 3 a 1 las piedras. Danubi y Fénix empataron 1 a 1. En la mañana del domingo, Federico. Federico. Federico Rodríguez. De rebote, de rebote allí. A lo goleador. Definió arriba para la victoria parcial del equipo franqueado. Pero va a llegar la igualdad en el segundo tiempo. Alex Silva. Alex Silva va a hacer el gol. El número 9. Ahí. Gol de Fénix. Y el partido que termina 1 a 1. Atentos porque lo que viene es la consagración de Peñarol. Peñarol campeón del clausura. Minuto 93. Le ganó 1 a 0 a Progreso. Falta de Novik. Genove el árbitro. Y gol. Gol de Maximiliano Rodríguez. Allí está el pase de Stoyanov. 1 a 0. Peñarol. En el campeón del siglo. Y la euforia que se desató. Y de qué manera Diego López, su ayudante, el profe Valenzuela. Todos a celebrar. Esto es el empate entre Atenas y Nacional. 2 a 2. Federico Castellanos de penal. El 1 a 0 para Atenas. El segundo lo hace Lucas Rodríguez. Nadie entendía mucho. Y el equipo carolino ganaba 2 a 0. Sin embargo, Nacional al menos evitó la derrota. El centro de Romero. Y gol de Papelito Fernández de cabeza. El partido 2 a 1. Va a llegar la igualdad. A los 41. Rodrigo Erramuspe. Allí está el Chori. Allí está Castro con el centro. El muslo. Erramuspe habilitado. Así definió para el 2 a 2 que fue final.